Música 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 Vamos a bailar estos jóvenes, algo importante que no describí al principio de este video es que todos los danzantes se les nombran los feos y están vestidos con elementos naturales, los disfraces que ellos traen no deben de incluir ninguna influencia extranjera ni tampoco máscaras de plástico ni de ningún personaje que ya exista, si se fijan por ejemplo este chavo este chavo pues viene disfrazado con el moho que le llaman o la lama que le crece a las piedras su bolsa es de, vamos a acercarle, es de hojas de maíz, su espalda también trae algunas ramas así que la idea de estos danzantes es que se disfracen lo mejor posible pero que todos los elementos que tengan que representen a la naturaleza y se cree que esto es una tradición ancestral y que no tiene ningún tipo de culto religioso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!